Hola muchachos, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un experimento de física, uno simple nomás que se me ocurrió hacerlo porque estaba aburrido y para ello necesitamos una tabla de lavar ropa, necesitamos también algunos libros, aquí está necesitamos también una caja de bombones o chocolate pero que sea en forma circular y también necesitamos plumones y una cinta blanca ya mira, el experimento es muy simple, ¿qué pasa si yo pongo esta cinta aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? ¿Cae, sí o no? ¿Y hay algo interesante en esto? No es tan interesante ¿Qué pasa si yo pongo este plumón aquí? ¿Se cae, sí o no? ¿Y hay algo de interesante en eso? Tampoco ¿Pero qué pasa si yo pongo esta caja mágica aquí? ¿Qué pasa si lo pongo? ¿Qué creen que pase? No se cae, se balancea como un elefante, un elefante se balancea, ¿se balancea, sí o no? Y tú dirás, oye, ¿esto es mágico o qué cosa? ¿Qué pasa entonces? Ya mira, en la pizarra voy a hacer más o menos la explicación de este fenómeno que lo voy a hacer porque quiero hacerlo, ¿no? Un saludo Bueno, la explicación de esto es que nosotros teníamos un cuerpo no homogéneo O sea, la distribución de masa no es igual Si te das cuenta, aquí hay mayor masa que aquí Aquí le he puesto un reloj de metal, esos que pesan y por eso, en esta parte hay mayor masa que aquí Este es un cuerpo no homogéneo, la distribución de masa no es igual En cambio, este libro se puede considerar un cuerpo homogéneo, su distribución de masa es igual Y tú dirás, ya, ¿y eso qué tiene que ver? Mira, es que a ti en el colegio lo que te han enseñado es a trabajar con cuerpos homogéneos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí un cuaderno Y a ti te dicen, ubique el centro de gravedad El centro de gravedad, al tratarse de ser homogéneo, tú lo ubicabas en el centro, ¿sí o no? Y tú graficabas el peso de esta forma En cambio, en los cuerpos no homogéneos, el centro de gravedad no está en el centro Por ejemplo, esta caja de chocolates es un cuerpo no homogéneo Aquí tenía el peso Entonces, cuando a ti te digan, este, ubique el centro de gravedad de este cuerpo Ni se te ocurra ubicarlo en el centro Porque si lo ubicas en el centro, lo estarías considerando homogéneo y no es El centro de gravedad de este cuerpo, más o menos, está por aquí Por el lugar que hay mayor masa Entonces, aquí tú graficarías el peso, ¿sí o no? ¡Bum! Graficas el peso ¿Y esta fuercita qué hace? Esa fuercita hace que este cuerpo genere como un torque y suba Y esto hace así y sube Más o menos, eso sería la explicación Cuando ustedes estén en la universidad, en el tema de estática Les van a hacer trabajar mucho con cuerpos que no son homogéneos Ya vayan olvidándose de cuerpos homogéneos, esas cosas, cuando estén en la universidad Y para hallar el centro de masa, el centro de gravedad de un cuerpo no homogéneo Ya necesitas el uso del cálculo integral O sea, de estas cositas Estas cositas lo van a ver mucho Integrales dobles, integrales simples Y tienen que aprender eso porque Básicamente, para entender bien la física y saber Tienen que dominar mucho el cálculo, ¿no? Y bueno, eso sería todo Espero que les haya ayudado Un saludo, adiós